Vivo, siempre estoy vivo, cuando me empobanar Vuelvo a ser el primero al rodar por el suelo y volverlo a identificar Ok, Mr. Tone, ¿dónde vamos? Ah, ahora es el frotting market, creo que es un frotting market ¿Qué es el nombre? El frotting market ¿Y el nombre del mercado? Oh, Damnearn Saduwak, frotting market Dablin Sorlach, puedo como decirlo Damnearn Saduwak Y también está muy cerca del mercado del tren Tres trenes Música ¿Quién es usted, impostor? Música Estamos en el lugar más volado que hemos visto desde que estamos en Tailandia Esto es un pequeño mercadito que tiene la particularidad de que está sobre las líneas del tren Miren como se pone Valle En 15 minutos más va a pasar el tren y va a quedar la caga Aprovechamos esta esfera solamente para mencionar lo como el pico que es el ser humano, miren Los pescaditos juegan en una Ojo, ya no quedan al mercado Ups ¿Qué pasó? ¿Le vio susto? No No No, 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 pero muévete No 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 Conocieron el temor, nunca lo volvió a ver ¿Quién dijo almuerzo? ¿Quién dijo almuerzo?